Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y José Agustín va y lo llama desde el hall Y Catarina dice, súbete que me estoy bañando Sube Y cuando sale Catarina del baño Dice que es una masa de músculos Un atleta Un tipo que parece que ha hecho enterofilla Y lo sorprende De abajo de la rodilla tiene una bola De músculo que no existe en eso Y le dice que es por el paso del poder ¿Se acuerda del paso del poder? Y aparte le hace un montón de cosas medio milagrosas Tienen que ver el video Busquen este Retratos de Castaneda se llama el video Se me hace que era pan el Agustín Se me hace que es pan el Agustín Yo creo que Después de que traduce el libro No, y es que también a Carlos le obligaba A hacer muchos ejercicios Don Juan hiciste mucho en eso Él dijo que solamente por Tantas caminatas que hacían Y aparte es un tipo Lo describe diferente a otros Alejandro Gondorowski Un chileno que también Escribe sobre mamá y todo eso Lo envidia mucho Y hace la mala descripción de Carlos Pero la descripción de José Agustín Que estuvo con él Es diferente Lo rescata un poco A ver si después me pasa el link Para leer esa entrevista E incluso para Retratos de Castaneda Bueno, este libro es extraordinario Sigue, bueno, ya está Sin Don Juan Carlitos Pero aparece El don del Aguila Sí, el don del Aguila ¿Qué significa? ¿Qué es el don del Aguila? El don del Aguila es La posibilidad que nos da el Aguila De no morir O morir físicamente Pero seguir con conciencia propia Intacta, cohesionada Perfecta Seguir Lo que sí no puedo decir Es seguir para donde Pero Seguir Seguir Eternamente por ahí O por lo menos Lo que dure la edad de la tierra Así dijo Don Juan Lo que dure la edad de la tierra Acuérdense que Carlos En una conferencia Ya al final Se arrepintió de haber usado El concepto de Aguila Es otro libro Don Juan le dice Que es una tontería decir Aguila ¿Se acuerdan de eso? Que incluso hasta se burló El concepto del Aguila Por lo siguiente Cuando se habla de un Aguila Uno piensa en uno Como si el poder fuera uno Y es muy fácil Pero si el poder es uno Entonces debe tener cierta personalidad Y es la suma de la inteligencia La suma de la conciencia Eso se parece a Dios Pero con una Se parece demasiado Entonces Dios No, no, no Espérate, espérate Le llamamos Aguila Por poner un ejemplo Porque tiene La energía tiene ciertos atributos Que de pronto A nosotros Los simbios Nos recuerda El Aguila Digamos El Aguila va por encima Si nosotros fuéramos cóndores Veníamos al Aguila por debajo Entonces no usaríamos el Aguila Para representar la energía La energía está por encima Porque finalmente Nos modela a todos nosotros Y pone su voluntad Voluntad entre comillas Porque no se trata De una voluntad personal Sino simplemente Este es un modo de hacer La energía sigue el camino De menor esfuerzo Intenta Llegar a ciertas soluciones De la mejor manera posible Para la energía Y el camino Las cosas se complican Pero finalmente Si vemos Digamos Vamos a poner una manifestación Obvia de la energía A muy largo plazo La evolución De la vida y la conciencia En nuestro planeta Entonces la evolución Sigue unos caminos Que son parejos Para todos Nunca va a sobrevivir El más inértil Y la actitud En una especie De cierta característica Puede ser Por ejemplo Ser más feroz Ser más rápido O ser más resistente Aguantar mejor los ataques Pero según Según dónde se meta la especie Así es su supervivencia Digamos Si una especie Desarrolla Un caparazón demasiado grueso Por supuesto Que resiste mejor los ataques Pero tiene menos posibilidad De supervivencia Ahora con plazo ¿Por qué? Muy pesado Muy lento Porque el alimento Se le va Para mantener esa cosa Y el animal Hay una cosa Que se llama Selección sexual Y es que el animal Se predispone A tener hijos Con aquel que representa A lo mejor Las características De la especie Esa característica Se va exagerando Y termina haciendo Una caricatura Y termina matando al animal Esto fue de las cosas Que volvió loco A Carlos A Darwin Que decía Ok Yo entiendo Que un animal Gane un atributo Y entonces Tiene más posibilidad De sobrevivir Que el otro Pero ¿Y qué onda Con la cola de pavorrear? La cola de pavorrear No le ayuda a volar No es para volar Pesa un buen Además Y de ninguna manera Es algo útil Para huir Al contrario Se ve de lejos Se ve de lejos Y moviliza al animal Lo hace bastante Más lento Entonces ¿Qué funciona? Pero si Espantan No, no, no ¿Pero cuántas no viestían? Porque ellos Sí, sí, sí Pero Esa es una manifestación Involuntaria Al animal Obviamente Para Para ser más grande De lo que es Y todo Pero si te encuentras Con un puma Un animal Que sea realmente Es una desventaja Y es el que va a cazar A la larga En otras palabras ¿Qué sentido tiene Ponerle un letrero Al animal Que dice Estoy aquí Y que además Lo haga más pesado? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué se mantiene Ese atributo? ¿Y por qué de hecho Se exagera? Porque el primer pavo real No tenía esta cola Tenía una colita más pequeña Pero eso se empezó A exagerar Por el tiempo ¿Por qué? ¿Por el niño Ha podido tener novia? Ego Ego En el fondo El animal está diciendo Estoy aquí Soy poderoso Puedo mantener todo esto Me puedo reproducir Pero ahí mismo Está la trampa Porque si sigue creciendo La cola Va a terminar Desquidiendo la especie Y así pasa También hay otro Callejón sin salida Evolutivo Que es el siguiente Digamos Hay un animal Que desarrolló Una cola enorme Con unas púas Y que tenía Hasta unas tijeras En los costados ¿Vieron eso? Con las Con las Conchas que hacían así Y tenía un caparazón enorme Pero como de este Vuelo No había quien le clavara las uñas Obviamente Ese individuo Sobrevivía Ese individuo Las espaldas Se le empezaron A poner cortitas ¿Por qué? Eso Bueno Primero para tener Por supuesto Si no se va Se cae Pero además Porque ya no necesitaba correr Porque Porque veía a un depredador Y le da igual Se iba comiendo Está inestimable Tenía además Unos pichos En el lobo ¿Quién se le va a lanzar? Ya no estaba A defenderse Había llegado Al máximo De defensa física A poción Se le ha cortado Las patas Y después Que se le disminuyó Se le dio Y se tiró Entonces Por otro lado Se ha notado Que hay animales Que sobreviven Digamos En la época De la primera Explosión Así De la vida Que se pasó De los microorganismos Animales grandes Hubo un montón De animales Depredadores Con conchas Con caparazones Con espinas Con tenazas Con todo tipo De experimentos Que hizo la evolución Y había un animalito Que medía Como dos centímetros Como un pececito De esos de acuario Pero todavía Faltaban millones de años Para cubrir a peces Así que no era un pez Ni mucho menos Era un gusanito Que en lugar De crear Una caparazón dura Para que no lo mordieran Desarrolló Espina dorsal Picaica En otras palabras Era blandito Cualquiera se lo podía comer Pero tenía espina dorsal Al tener espina dorsal ¿Qué más pasó? La parte de adelante De la espina dorsal Se empezó a ensanchar Para alpeñar Un pequeño cerebrito Y la parte de atrás Adquirió movilidad Y ya era una letra Que lo hacían Y un poco más rápido En otras palabras Entró en el camino Del desarrollo De la conciencia Ya no en el desarrollo De armas Para defenderse de atacar Sino en el desarrollo De la conciencia Y luego de la inteligencia Y sobrevivió Porque estamos acá Gracias a la inteligencia Y no gracias A la fuerza física Ni nada Y eso pasó Miles de veces De nuestra historia Y por eso Hemos desarrollado De nuestro cerebro Y parece que Hubieron intento De sobrevivir Parece que el desarrollo Evolutivo en general Busca no tanto En tener mejores armas Sino Mejores armas físicas Sino capacidad perceptual Porque con la capacidad Perceptual Tú puedes defenderte Puedes huir Puedes hacer lo que sea Pero además Puedes hacer otra cosa Que no puede hacer Un animal Que tiene mucha Especialización física Y es adaptante A cualquier ecosistema Nosotros nos adaptamos A todos los ecosistemas A todos ¿Te imaginas un chimpancé Por ejemplo En el polo norte? Pues el chimpancé humano Lo hace ¿Por qué? Porque nos adaptamos Esa capacidad De adaptarnos A los diferentes sistemas Deriva De una cosa nuestra Que se llama Inespecificidad Somos inespecíficos Cuando un individuo Es inespecífico Es plástico Se adapta Cambia la situación Y él cambia también Por ejemplo Hubo una especie Llamada Neandertal Hermana nuestra Tan cercana Que podía haber Cierta descendencia Aunque no muy fuerte Entre Neandertal y humanos Pero podría haber descendencia Todavía hay 4% De genes Neandertales En los europeos ¿Sabes? Yo he visto gente Son neandertales En América no es tanto Pero en Europa En el norte Hay 4% Ahora Esta especie Es Algunos llegan a presidente Esta especie Es el animal terrestre Que ha tenido un cerebro Más grande Quitando ballenas Y delfines Hay una especie buena Con un copete así largo Pero a veces va para atrás El cerebro de Neandertal Para los humanos Miren El humano es así Más o menos Esto es un cerebro Un lóbulo En Neandertal es así Es más o menos Igual que el humano Pero tiene 300 C6 más Hacia atrás Es el cerebro más grande Que ha desarrollado Por su mamita Bueno en la tierra La cuestión es que parece Que tenía más capacidades Perceptuales Que nosotros Quizás En el plano de las sensaciones Pero quien sabe Si también es de los sentimientos O es de la razón pura No lo sabemos No hay que menospreciar Para nada Pero se extinguieron Y se extinguieron Por una razón Vivían en un clima frío Ustedes saben En un momento En que había mucho hielo Por lo tanto ¿De qué se alimentaban? Pura carne Y después de generaciones De comer pura carne Ya llegaron a ser intolerantes A lo que estaban Es decir Solo comían carne Y carne Pero de verdad Kilos de carne Se comían al día Porque es el modo De aguantar el frío Y debido a eso Las costillas de ellos Cuando aparecen No son como la nuestra Que son planas Uno es más ancho Que Como decir Uno es más así Que así Pero ellos son redondos Porque mientras más redondo Un cuerpo Más conserve calor Hay menos área Respecto Del volumen Debido entonces A su especialidad Y a su capacidad Para asumir un clima Cuando cambió el clima Ya no pudieron Mantenerse Y una especie Bastante inferior En el momento Que era la nuestra Menos especializada Más inespecífica Entonces asumió El papel ¿Por qué? Porque nosotros Podemos mantenernos Solo de carne O solo de vegetal Si viene el caso Y no nos moremos O hasta de lo que aparezca Son muchísimos más ubicos Se ve que evolucionamos En un medio Más amplio Más lleno de recursos Esto nos dice Nos muestra Una de las guías De la evolución De la energía La energía Está en constante cambio El cambio puede ser Para arriba O para abajo ¿Cómo lo distinguimos? ¿En qué consiste El cambio evolutivo Con respecto al involutivo? Creación y destrucción ¿El tamaño del cerebro? La capacidad perceptual Yo no me atrevería A dejarlo en el cerebro Porque quién sabe Lo que ven acá por ahí O lo que hay en otro planeta Quién sabe Quién sabe Por ejemplo Hubo dinosaurios De los más largos Aquellos Que desarrollaron Un segundo cerebro En la espalda ¿Sabes eso? Y este llegó a ser Incluso está más grande Que el de la cabeza Porque Imagínate un animal Que mide 30, 40 metros de largo El pulso nervioso Estaba a un metro y medio Por segundo Bueno Digamos que esté A 10 metros por segundo Pero aún así En lo que le pisan La cola Y la cabeza Se le ponde Para que la cola Se la comen ya Para poder caminar Literalmente Ellos desarrollaron Un segundo cerebro El argentino saúro Y otros Tenían un segundo Pasaba 80 toneladas Y 5 pisos De altura De un edificio O chica Porque es una estampida De una manada Bueno No había estampidas Esos hermanos No tenían estampidas ¿Quién le va a provocar Un estampido? Dicho eso Ya la voy Eso es ponida Piensa que Que esta casa Para ellos Es simplemente Una piedra Del camino Le pasaba No se enteraba Mucho de que existía Así Lo que para nosotros En la cola Ellos se comían Un arbusto grande Ya Un pedazo de leña Pero por eso Se estiquiaron Que se estiquiaron Bastante rápido Además Cuando una gente Se mete a un cabezón De eso ya no sigue Porque no necesita Desarrollar la conciencia Para desarrollar La percepción Se necesitan ciertas condiciones La especie Tiene que Tiene que estar En pie de guerra La especie Tiene que tener Algo de lo cual Defenderse Tiene que moverse Si esta demasiado segura O sea que nosotros Hemos desarrollado Bien la percepción Bueno Yo no nos pondría A nosotros Como especie Como modelo De lo que esta pasando Pero es que no podemos Hablar Yo no puedo hablar Por otras especies Solo puedo guiarme Por el registro fósil Y decir Especies menos especializadas Son más adaptables Y por lo tanto Empiezan a apreciar La inteligencia Sobre Dietes O uñas O lo que tu quieras Y puesto que nosotros Estamos en ese camino Con nuestra arrogancia humana Consideramos que esa es la guía De la evolución Capaz que la evolución Vaya en otra dirección O capaz que no tenga Ninguna dirección Pero a nosotros Lo que nos interesa Es el desarrollo De la conciencia Eso está impreso En nuestro genio Queremos desarrollar la conciencia Y para desarrollar la conciencia Hay ciertos caminos Vamos a traer La analogía evolutiva Biológica A lo sociológico Uno nace Completamente Inespecífico Desde el punto de vista Psicológico Y sociológico Uno nace Inespecífico Prácticamente un libro En blanco Pero ese libro Se empieza a llenar Poco a poco Y según como se llene Así se abren O se cierran fuerzas Agarras dos gemelos Los crías en medios Diferentes Y van en rumbos diferentes Ahora bien Vamos a poner el caso De una creencia Religiosa Filosófica O política Que te diga Ya tienes la verdad Absoluta Todos los demás Se equivocan Pero ya tienes la verdad Por lo tanto Tú ya no tienes que buscar ¿Qué pasa con esa persona? Es un libro Es que busca En cuenta Es que no busca ¿Qué pasa? Ahí se queda Ahí se queda No encuentra Porque lo que hay que encontrar Resulta que no es Una respuesta No es una definición Lo que hay que encontrar Es una forma de vida Y esa forma de vida Consiste en seguir buscando Estar abierto Estar dispuesto A aceptar nueva información Y a compararla Con la que ya tenemos A ver si hay que desecharla Luego Una cosa paradójica Es que en nombre de Jesús La mayor parte de la religión Por lo menos Todas las cristianas Que yo conozco Meten al creyente A un callejón sin salida Porque le dicen Ya tú tienes la verdad Como si la verdad Fue un pedazo de cosa Agarras un pedazo de verdad Y tranquiliza Ya tienes que investigar La otra Es más No te metas en internet ¿Por qué te vas a meter en internet? Eso lo dice la iglesia Venga acá Vamos a confirmarte Tu verdad Ya tú la encontraste ¿Para qué vas a seguir investigando? Eso funciona a nivel de barrio Pero a nivel de especie Ya no funciona Si aquí viene Realmente un cataclismo Digamos Si comienzo a traer Una edad desgracia ¿Qué iglesia ¿Tú crees que sobrevive? Va a sobrevivir la gente Que esté despierta Va a sobrevivir los chamanes Que son los que siempre han sobrevivido ¿Por qué? Porque están despiertos Porque dicen Me voy a adaptar a las circunstancias No tengo creencia en mi cabeza Voy a usar la creencia que me convenga Pero después la elimino Porque yo sé que el mundo No se reduce a creencia El mundo es verbo El mundo es acción Así que si yo Estoy actuando Si estoy fluyendo Con las acciones de la energía Estoy a favor de la conciencia Pero si me redujo A una creencia En algún momento Esa me va a costar Así que pueden estar seguros De esto En la próxima glaciación Que empezará En unos 30 mil años No va a quedar Ninguna de estas sectas evangélicas Ni de ningún tipo de secta Va a quedar Los que realmente Se animen A emprender la batalla Por la vida Esa batalla Deberíamos emprenderla hoy Porque ahora Las condiciones están suaves Pero finalmente Es nuestra vida Es la única que tenemos Es aquella con la que Nos morimos Y es aquella Con la que podemos Ganar el don de la isla O perderlo Castaneda dice ahí O Juan dice que dice El don de la isla No es propiamente Algo Es simplemente La oportunidad De tener una oportunidad Uno Es el que le pone Apellido a esa oportunidad Uno es el que define Que quiere hacer Al principio de la vida Uno tiene ciertas expectativas De como son las cosas A medida que va adquiriendo Experiencia Las expectativas cambian Es decir La experiencia vale Para refinar Nuestra visión del pasado Y por lo tanto Nuestra proyección del futuro Eso todos nos hemos dado Porque cuando niños No tenían otras ideas Del mundo Y entonces otras expectativas En cierto momento En cierto momento del camino Ese es el momento Que aprovechan las iglesias Y los movimientos filosóficos Y demás Nos enfrentamos A ciertas preguntas Cuando tú te enfrentas A esas preguntas Por primera vez Es generalmente Más cómodo Refugiarse En una creencia Prefabricada Que seguir buscando Que seguir buscando En la propia experiencia Por eso Esta definición Que tú diste De ¿Cómo diste? ¿Seguir vivo? ¿Cómo fue la frase que usó? Ya se me olvidó Para un ser Que se siente vivo Y que cree que va a morir Ya es la primera creencia Puede ser atractivo La idea De seguir vivo Sin embargo Puedes ir más allá De esa precondición De esas creencias Hay una ¿Cuál es la condición Para no morir? ¿Cuál es la condición Para no morir? Hay una condición Que una vez que la cumple Ya no puede morir A ver, no, ahorita ¿Qué te devora eso? La conciencia La absorba El infinito Infinito Está un poco largo Con minutos Pero bueno Ok Ya está muerto Ahí va Estar muerto Estar muerto Así de simple Mientras te sientas vivo Te consideras vivo Los compuestos Se descomponen Estar muerto Un Chamán Trata con gente muerta Los vivos Bueno Que sigan por allá Que sigan enterrando Sus puertos Los vivos Que sigan por allá Un chamán ya está muerto Ya se quemó Por lo tanto No tiene con qué morirse No se trata De no morirse Se trata De eliminar Aquello Con lo que te puede morir Aquello de ti Que muere ¿Vos pueden ser algo Por eso? Bueno A eso le llamaban Pues casi prácticamente El don del águila Y aquí está Al poder que gobierna El destino De todos los seres vivientes Se le llama el águila No porque sea un águila Así en absoluto Sino porque así Se aparece a los videntes Que no contienen Cuatro estallidos de luz Revelan al vidente Lo que es el águila El primero muestra Los contornos del cuerpo El segundo revela Una vibrante negrura Un aleteo Quebrador de viento En el tercero Aparece un ojo taladrante Y el cuarto estallido Muestra lo que el águila hace Esa es la visión De otras personas No solamente puede ser La visión nuestra El águila se halla Constantemente Devorando la conciencia De todas las criaturas Que vivas Un momento antes Y ahora muertas Van flotando Como un incesante Enjambre de luciárragas Hasta su pico Para encontrar a su dueño La razón de haber tenido vida La conciencia Se sustenta De realidad El águila Refleja igualmente Y al instante A todos los seres Por eso no tiene sentido Implorarle O pedirle favores La parte humana Del águila Es demasiado insignificante Como para Conmover A la totalidad De todas formas El águila Ha concedido Un don A cada uno De los seres vivientes Que existen Cada uno de ellos Si así lo desean Tiene el poder De conservar La llama De la conciencia De buscar Y traspasar La abertura Hacia la libertad De desobedecer La orden De morir Y ser consumido Es obvio Para los videntes Que ven O traspasan Esa abertura Que el águila Ha concedido Este don A fin de perpetuar La conciencia Hay una Aquí al principio Se dice El águila Está permanentemente ¿Qué cosa? Eso es una metáfora Es un modo de escribir ¿Qué? ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno? La disolución La desaparición ¿Cuándo ocurre Esa disolución? Al momento de morir ¿Y cuándo es el momento De morir? Al momento Que te mueres ¿Qué? Al momento De morir Es el momento De vivir Es el momento De resucitar Porque la condición Para resucitar Por supuesto Es estar muerto Y Jesús Lo dijo también Digo Llega la hora Y es Ahora No es después El águila No se va a comer Mi conciencia Más adelante Cuando me muere No Yo me estoy muriendo Ahora 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 Ahorita Una tercera parte De mi célula Está muriendo El genocismo Está muriendo Es decir Ahora Antes de avanzar No sé si ya lo hiciste Pero no es Porque es la Conciencia En el contexto De la salida En el contexto De que hasta Sí Porque a mí Me confundí Justo cuando Estaba yo Diciendo Qué era el águila O qué es el águila Este Me confundí Mira Cuando decimos La conciencia Nos referimos A un sustantivo Y eso Pervierte un poco El sentido El hecho De que puedan preguntar No significa Que estás conciente El hecho De que esperen Una respuesta También Si te la dan Significa que hay conciencia Pero también Si no te lo preguntas Hay conciencia No hay manera De salirse de la conciencia Conciencia Es otro nombre De la energía ¿Es otro nombre De la energía? En el lenguaje Castanerico Conciencia Significa energía Más energía Más conciencia Una manera psicológica De definirlo Conciencia Es darse cuenta Pero darse cuenta De qué Bien Aquí viene El clásico De ejemplo Este lo ponía Gurdjieff Decía Más que vas al cine Puedes Obviamente Como todos Cuando vamos a ver Una película Darte cuenta De la película Pero también Puedes darte cuenta Que tú estás viendo La película Y no entregarte A la película Pero también Puedes darte cuenta De otras cosas Que pasan ahí También puedes darte cuenta Esa es la promoción Chamanica ¿Y la de Gurdjieff Es similar O casi Como la de Cantanera? Cualquiera Que haya trabajado La conciencia Va a caer En esta situación O la defino O la muro Sí Por lo tanto Al hablar de conciencia Como un sustantivo Estamos deformando Un poco el concepto El mejor modo De disfrutar De comprender De vivir la conciencia Es en silencio Y silencio Porque también En el capítulo De Florina Le dice Florina A Carlos Que El águila En cierto momento No me acuerdo Tomó la recapitulación En el lugar De la conciencia Y entonces Gracias a que Florina Hizo una muy buena recapitulación Esos son imágenes Empezando por el águila Con la recapitulación Y todo Recordar la historia personal No es gran cosa La historia personal No es nada Casi todas las historias Son iguales No hay nada Muy interesante La idea de la recapitulación No es recordar la historia personal Eso es solo un medio ¿Si? La recapitulación Es apenas un rindito De la conciencia Te lo voy a decir En palabras de Muriel Todos los problemas Del ser humano En falta de memoria Por lo tanto La solución Es la recapitulación Pero lo que Lo que recapitulas Es solo un pretexto ¿Dónde termina Tu historia? Si finalmente Cada uno de los Elementos de tu historia Incluyendo todo Lo que pensaste Está condicionado Por el medio Y todo lo que pensaste Es con palabras Producidas por otros Y por una historia Comprende Y todo lo que hiciste Probablemente fue reactivo Ya sea Un comando biológico O un comando social ¿Dónde termina Realmente La historia personal La recapitulación De la historia Es un pretexto El águila No consume Nuestra historia personal Ni le hace falta Porque además El águila No existe en Muta Aquí está Con nosotros Aquí con nosotros Algo está muriendo Y algo puede vivir Algo puede nacer O resucitar Como se dice En lenguaje Religioso Vamos a poner un ejemplo ¿Recapitulaste Tu nacimiento? Si Lo intenté bastante Y si llegué A un punto Pero solo De imágenes Y colores Bien Ahorita Ahorita En este momento ¿Recuerdas tu nacimiento? El color que vi Ahorita lo recuerdas Si porque lo recapitulé Cuando dijiste Y entonces Bien Bien Pero yo lo que quiero Es que Haga conciencia De lo que Implica la pregunta ¿Lo recuerdas ahora? ¿Es posible Que no lo recuerdes? ¿Es posible Que no lo recuerdes? El evento El evento Que te dio El evento Que te dio El evento El evento Más impactante De tu vida ¿Es posible Que no lo recuerdes? No es posible Por supuesto Que lo recuerdas No solo lo recuerdas Todo lo que haces Gira en torno A ese recuerdo Ese recuerdo Es tan obsesivo Que marca tu vida En absoluto Todo lo que ves alrededor Es una danza En torno a las imágenes Que se te grabaron Grabaron en tu ser En ese momento De nacer Todos recordamos El nacimiento Que hace falta Para dar respuesta De ello Salirnos de la sugestión De las palabras Al nacer No teníamos palabras No había descripciones De lo que estábamos viendo Si borras Esas descripciones Que vieron después ¿Qué es lo que queda? El acto puro De estar atestiguando Eso es nacer Atestiguar Eso es resucitar Atestiguar la realidad El que resucita Vive en sí Como decía Jesús No vive en la historia De los demás No vive en la historia No vive en el tiempo Vive en sí Al vivir en uno Uno se sale Del tiempo y del espacio Incluso Porque uno vive Cada momento Uno aprende A apreciar el ahora El ahora No es una continuidad Del tiempo No es una continuidad De segundos No es un pedazo De tiempo El ahora Simplemente ahora Es el instante Que uno puede callar la mente Al callar la mente Uno percibe eso Si en ese momento Que calla la mente Que hay quien te dice Eso que estás viendo Es tu nacimiento Porque da la casualidad Que tu nacimiento No ha terminado Sigue Sigue Sigues naciendo ¿Quién dijo que el nacimiento Es solo en el momento inicial? Esos son los primeros segundos De un nacimiento Que dura Promedio que será 80, 90 años Ya va para 100 ¿Ves? Pero sigue siendo nacimiento Apenas Después es que va a empezar La vida La vida en el sentido chamánico Ahora bien La palabra vida Es equívoca Porque solemos asociarla Con reacciones Y manifestaciones biológicas Hay que distinguir La biología De la vida En el lenguaje De los chamanes Vida No es Un resultado biológico En el lenguaje Nabalista La vida No es biología ¿Qué cosa es vida? Existencia Percepción Percibir Si lo quieres Lo intelectualizas Le damos Existencia O ser Pero mucho antes De que surja la palabra El perro No se plantea la palabra Pero está percibido Está vivo Uno dice Sí, pero el perro Está vivo en su biología No, no, espérate Tienes que ser perro Para darte cuenta Realmente En qué está viviendo él Cuando callas la mente Empiezas a percibir Cosas como la siguiente Digamos que Al soñar en la noche Tú haces un montón de cosas Te hacen cosas Ves colores Oyes Sonidos Te mueves Vas a hacer una vida entera En un sueño Pero si lo intelectualizas Tú dices Bueno, mi cuerpo Está en la cama ¿Qué es lo que vive Por ti en ese momento? ¿Cuál es el sujeto De la vida De la vida domínica? Por poner un ejemplo Podemos decir Bueno, el cerebro Pero eso lo dice Una persona despierta Una persona que participa Del consenso De la primera atención A la que llamamos Vigilia ¿Qué te dices a ti mismo En sueños Si te haces esa pregunta? Eso es lo que hacen los chamanes En el estado del sueño Empiezas a cultivarlos Para tener suficiente energía Que es suficiente tranquilidad Suficiente concentración Como para hacerse ciertas preguntas En ese estado Y empezar a investigar En el estado Y decir A ver, yo me estoy guiando ahora Sin duda ninguna Estoy guiando un cuerpo Pero también sin duda ninguna Recuerdo que hace un par de horas Deje el cuerpo en la cama ¿Cuál cuerpo es el real? Entonces la siguiente pregunta ¿Qué significa real? Real es percepción Real es el acto de percibir Y lo que se percibe En el momento de la percepción Hay realidad Y viene la otra pregunta ¿Podríamos hacer un ejercicio De abstracción Suficiente Como para abolir Ese cuerpo Que supongo yo Que hace dos horas Se quedó en la cama Porque no le cuento Por ningún lado ¿Y qué pasaría si hago eso? Eso se llama El salto El salto mortal Que también se describió El salto mortal Tengo que ¿Las saben? Que es como morir ¿Es morir? Ese es el salto ¿Eso le trata? ¿Recuerdas una vez? Ya Si piensas que de todas maneras Te vas a morir Uno recibe un cierto estímulo Para dar el salto Pero siempre va bien La cuestión es que ¿Qué pasa si quemas? Mi cuerpo Que no es más que memoria ¿Qué pasa si me atrevo? Miren la percepción Y no en las definiciones habituales De lo que es la vida ¿Puedes usar ese cuerpo otra vez o no? Si lo Anulas Es como anular Este recuerdo Y ya Se acabó Es decir ¿Puedes usar aquella camisa Que botaste hace 500 años Porque ya estaba muy vieja O no? Siempre tienes el control ¿Ves? Ya la disipaste Ya sé que es muy Ahora ¿Puedo seguir percibiendo o no? Eso depende de De que quieras hacerlo O no quieras hacerlo Y eso depende de ti La vida comienza a radicar En La voluntad Ya no lo que me llega Sino lo que yo quiero hacer El quemar el cuerpo biológico Es decir El Diluir Anular La distinción Entre sueño y vigilia Eso se hace con el ejercicio De la recapitulación onírica Que es este trabajo que les digo El quemar el cuerpo biológico Nos hace vivir O comenzar a vivir En aquello que Carlos Castaneda llama El ser inorgánico No es orgánico Es inorgánico Por eso lo llaman inorgánico Dicho lenguaje religioso Vivir en el espíritu Ser espíritu Eso ciertamente Da temor Pero eso ciertamente Muy estimulado Y todo depende De la cantidad de energía Que uno tenga Si hay mucha energía Uno le va para arriba Si no hay energía Uno se queda entonces Siempre con el Con el miedo Se puede No se puede Me conviene No me conviene Una pregunta Que hay que eliminar De los tutoriales Para que me sirve esto Me sirve No me sirve Me conviene o no Esa pregunta Al principio Es solo una pregunta De simple Sin embargo Frente al reto De percibir Tenemos una de dos Quiero percibir O no No se trata Para que me sirve La percepción La percepción La percepción Se va a tan cimiento Si ¿Iba a decir algo más? No Gracias Recuerda entonces Se trata de Existencia inorgánica Cuando te Atreves a vivir En tu ser inorgánico Miras a aquellos Que viven en cuerpo Orgánico Y como los percibes Como dormidos Cambian la definición Cambian la definición De dormido Despierto Dormido Es el que todavía No se ha dado cuenta Que ya está muerto Así de simple Eso en el lenguaje De Jesús Se llama Resucitar Por eso dicen Viene la hora Y es ahora Cuando los muertos Resucitan En el lenguaje De Castaneda Es un chamán Solo trata Con gente muerta Siga vivo No es Sigue con tu vida Ves Ves Derrara a tu padre Y deja Que pase el tiempo Ya te moriste Ya estás dispuesto A entrar en el camino Esto como le mencioné La semana pasada En diferentes escuelas Se trata Con diferentes Metáforas En la del cristianismo Que es la que más Nos oferta Jesús lo describió Como Echar la montaña Al barrio Si echas la montaña mal Se disuelve Y entonces ya te vuelve Mal Respecto a la pregunta ¿Puedo volver a usar la montaña? Bueno Si quieres cargar Todavía con una montaña Sí Claro que se puede Puedes mover las manos Puedes mover los pies Abrir la boca Hasta hablar Y todo Puedes seguir haciendo La vida prácticamente normal Lo demás No se van a dar cuenta Que tú estás liendo al diablo Algo Quizás algo De eso Quiso entender Con esto Mira Lo que sentía Al perder la forma humana No era una indiferencia Voluntaria O negligencia Tampoco se trataba De una enajenación O del deseo De tener soledad Más bien Era un extraño Sentimiento De lejanía Una capacidad De sumergirme En el momento actual Sin pensamientos Una capacidad De sumergirme Sin pensamientos Las acciones De la gente Ya no me afectaban Porque ya no tenían Ninguna expectativa La fuerza Que gobernaba Mi vida Era una extraña paz Sentí que De alguna manera Había adoptado Uno de los conceptos De la vida Del guerrero El desapego Eso es lo que llaman Desapego No puede desapegar Si todavía tiene Un cuerpo Contigo Tú tienes que saber Qué hace con eso Aquí viene una pregunta De signos ¿Es posible Divertirse Una vez que te desapegas Una vez que te desapegas Al punto de Cortar Con esa memoria Que viene De generaciones Y que no te sirve Para nada Solo para lastrarte ¿Es posible divertirse? ¿Es posible disfrutar Ese estado? La pregunta es ¿Cómo podías disfrutar Cuando todavía Estabas cargando Una montaña? ¿Cómo se puede Disfrutar En la esclavitud? Cuando te liberas De la esclavitud Cuando empiezas a entender De qué se trata Ese tipo de palabras Con felicidad Me acuerdo De cómo Don Juan Se reía De Carlos Que era Que le hacía chistes Él mismo dice Que así se miraba Hacia el piso De Carlos Uno de las cosas Lo que a mí me gusta Desoblíbe Que son chistosos Se trata De buen humor No es tampoco De el estado De que ya hay un desapego De tal manera Que no, no, no Espera Espera Porque eso lo intentan Se trata De la práctica Se hace la práctica Y El silencio Como ya te he dicho No es ausencia de palabras Al contrario Es la capacidad De usar la palabra De modos nuevos Originales Que te gustan a ti Y que pueden funcionar Que pueden abrir caminos Sentirlo es extraordinario Como todo Siempre digo Lo mismo de todo Porque Trae en sueño Intento Recapitulación Los siete principios Del acecho Y la regla Trae la regla Del náhuatl En la cual Hay algo A ti que pasa Con la cosmogonía De verdad Le voy a alazar Quizás Un poquito De los siete principios Del acecho Los siete principios Del acechar Son El guerrero Elige su campo De batalla Ubíquense ustedes Mentalmente En su vida cotidiana Elimina Todo lo innecesario Está dispuesto Y listo Para entrar Como cada Como si fuera La última batalla Llega un momento Que también Se abandona Y descansa un poco Se retira Para poder Apreciar El campo De batalla Desde una posición Elevada Trata de comprimir Siempre el tiempo No desperdicia Ni un instante Y al final dice Jamás deja ver Su juego Jamás Se pone al frente De las cosas Siempre atrás De los focos No bajo el fondo Los guerreros Aplican Los siete principios Del acecho Para cualquier Cosa que hacen De esta forma Consiguen Tres resultados Capitales Aprenden A no tomarse En serio Aprenden A tener Una paciencia Infinita Y aprenden A improvisar Ante cualquier Situación Son principios Prácticos De psicología De cómo hacer La guerra A mí me sirvió Mucho Sobre todo Que dice Un guerrero No hace La guerra En el campo De la religión No Si en su propio Porque ya sabe Cómo es Hay un ejemplo Que él pone Después En un libro Posterior Sobre este señor Que los Piranizaba ¿Te aportas De que el capataz Que es Que la historia Del capataz Podría contarnos Muy brevemente De cómo Este señor Hizo la guerra En su campo Que fue el estauro Y no era el campo De capataz ¿Puedes contar De la historia? ¿Saben la historia De don Juan Cuando era joven? Bueno Él Como Lo llevaron A Casi esclavo A Yucatán Hubo una parte Que entró A trabajar En la hacienda Y cayó En las garras De un capataz Y un ayudante De capataz Que los explotaban Así Terriblemente Los cargaban De deudas Inexistentes Y Bueno Los explotaban Hasta la muerte Prácticamente Muchos morían En el capo 15, 20 horas Arrayo del sol Y el tipo Era un Un super pinche Tirano Así como Dice don Juan Ideal Así Un asesino Nato Desalmado Entonces don Juan Empieza Su Su benefactoso Nahual Le empieza A enseñar El arte De acechar Para Sobrellevar Esa situación Todos tenemos Uno Dos Tres Cuatro Hasta cinco Veinte Pinches Tiranos En nuestra vida Notillana Checkerly Y no solamente La suena Esa es una de ellas Gracias Bueno Este Ejefe Checkerly Para ver que siempre hay uno Hay categorías Pero bueno Este era terrible Tenía la vida Y la muerte De don Juan En las manos Don Juan Apende A A acecharlo Este Pero Con un fin fuerte Que tiene el acecho Que es Eliminar Al pinche tirano Si no te elimina a ti O sea Ese no yo O ustedes O nosotros ¿No? Después de darle Y trato Eso es para un pinche Que vale la pena Tampoco estamos hablando Ese vale la pena Cualquier cosita Sí, no, no Entonces En la primera fase De ese aprendizaje De don Juan Recibe un tiro En el pecho Y empieza a morir En un camino Y aparece El que sería Su nahual Se da cuenta De las propiedades De don Juan Y los saldos Le dicta la regla Ahí La que vamos a ver Ahorita Y Lo cura Y como unos Tres años después Lo mata de vuelta A trabajar En la nueva tienda Con el amigo Capataz Pero ya va Don Juan Con el arte En el acecho La cosa es que Es maravillosa La estrategia De don Juan Se vuelve Un ferviente Católico Y rezador De los años Reúne a todos A los explotados Cada noche Rezamos Los años Si, después El trabajo Coño A pesar ¿Por qué? Porque vio que La dueña De la hacienda Era muy ferviente Católica Entonces Ante El horror Del capataz La dueña De la hacienda Le regala Un rosario A don Juan Y entonces Se le abraza Los pies De cierto La señora Que mataba El capataz Así Se va a escapar Le va a ganar Algo en el corazón A la mujer Y yo no voy a poder Explotarlo Pero era Todo parte El plan De don Juan Don Juan Está dando rosarios A las diez Y siniestras Y un día Este Lo De hecho Se siguió Aprendió Después Cuando conoció A Talía En la iglesia ¿Te acuerdas? Bueno Este Al final El resultado Es Que don Juan Lo va Llevando A su campo De batalla Que es Un establo De la hacienda En el cual Los caballos Estaban Los caballos Estaban Semidobados Muy broncos Muy salvajes Todavía Y había habido Varios muertos Por las patadones Que daban Entonces Hasta ahí Lo lleva Don Juan El capataz Hasta que una patada Lo pone en su lugar Y muere Ya don Juan Se había preparado Ya tenía una tabla De espudo Y todo eso Todo Hizo todo un plan Extraordinario Y este Bien aquí ¿No? Por el Nacimiento Silencioso Y cómo aplicar eso En nuestra vida cotidiana Porque solo un principio Lo has hecho De hecho el capataz Tenía miedo De los caballos Por eso no has acercado Sí, ese fue el Claro En aquel día Sato enemigo Sus temores Principalmente Su talón de Aquiles Puede ser lejos Quizás no sea una persona Puede ser un vicio Que tengamos Exacto Vamos a aplicar Quiero dejarle fumar Quiero dejarle Esa tal cosa Quiero Estudiar Estudia Lleva a su carreno Y sac Sacrificalo Rácale el corazón Sí, claro No se trata de personas No solamente de personas El pinche tirano El mayor Cuál es Bueno, el tirano absoluto Ya sin pinche Cuál es Dijo Juan Que el supremo Es el pinche tirano Marjandote Con ese sí no se puede Hay que aprender Y hay que Eso se llama Un digno adversario Es un digno adversario Digno adversario ¿Qué quieres? Pequeñito adversario Posita pequeña Que no te permite evolucionar Fíjate Don Juan puso una frase Muy importante Sí El supremo monarca Del universo Gurgiely llama El trobo auto De gólatra cósmico Trobo auto De gólatra Me gusta más Supremo o monarca Sí Está más cómodo Claro No se trata De que tú veas Una cuestión Con el adversario Con el tirano Si no es despreciado Pero para nada Es darle su justo valor Si de esta persona O este ser O esta situación O este vicio O esta cosa Me va a servir a mí Para crecer Y si no existiera Yo no tendría A su oportunidad De crecer Así que No somos enemigos En absoluto En términos de energía No hay enemigos Hay situaciones Y las situaciones Las usamos para crecer O no las usamos Nos dejamos Hacemos un break Pero antes Le hago una pregunta ¿Cuál es el peor Super pinche tirano Que tenemos Aparte del supremo Monarca del universo? Pero eso no es pinche ¿Cuál es? Diego Ustedes Uno mismo Claro Uno Que te fijas detrás En un suicidio constante Te estás sufriendo Te estás mutilando Tu percepción Te estás dejando aplastar Con millones de cosas Basura De otras personas Entonces hay que Acecharse Sí mismo Si te parece Retomamos las reglas De la SEC Y después seguimos Para la conjugonía En la siguiente parte Nos vamos a descansar Los 10 minutos Si les parece Y aprovechamos Para que pasen por aquí Para entregarse Sus cadenas Hace rato Les prometí Acá A los compañeros Un taller De Donald Coffey ¿Sabes lo que es eso? Es decir El lado práctico Ya tenemos El almanaque Pero ¿Cómo puedes realmente Calcular Donald? ¿Y cómo puedes leerlo Sobre todo? Y leerlo De una manera Creativa Porque no cualquiera No cualquiera No se pasa No se sujecionó Al otro Con su equipo O sea No, no Finalmente Donald Coffey Era el lector De Donald De la antigüedad O sea Un tipo de sacerdote Y era uno que no le Entrenaba psicológicamente Para Para entender El problema del otro Y usar el calendario Como un pretexto Para el otro No se trata No se trata De un dictado Excelente El personal No te cayó Por la cabeza No es así Pero bien Estamos hace rato Pensando en hacer Esta idea Y si a ustedes Les parece bien Yo quiero En este break Que vamos a hacer En esta interrupción Que vamos a hacer Del curso Sobre Castaneda Van a ser Tres jueves El primero Lo quiero dedicar Calendario general Y si es posible Entrarle un poco A lo que llaman Calendario mayor Pero para eso Si hace falta Atención Porque ustedes Se han dado cuenta Que ese es calado Si me entiende Lo anterior Ya me entiende La siguiente Segundo jueves Sería La interpretación De este año Que empieza Porque coincidía Con el año 9 Y una serie De cosas más Primera parte De Taller de Donald Coffey Y ya que el tercero Sabes que es un poco De práctica Entre El gran reto es El gran reto es Que si lo calculas A mente Así como lo hace Julio Diana Yo ya ni me acordaba De la fórmula De cálculo Y si te equivocas En un detalle Sale mal Porque no es como No es como La astrología Occidental Que una persona Tiene Entonces una persona Pertenece a signos De digamos Tauro Y ese signo Rige como 30 31 días Luego te puede equivocar Dos días Sigue siendo Tauro Acá es de un día Para otro Y son 260 Los 12 O bien o mal No hay un término Medio Luego El reto Va a ser Los En los manuales Ya después Platicamos de eso A ver si podemos Hacer los manuales Porque Si no tenemos El tonalama En manos El tonalama Es el libro De los tonalames Con todo calculado Se hace sumamente complejo Y además Por experiencia Ya sé que Digamos Estás en un lugar Cinco personas Te piden el tonal En lo que le calculas Primero ya Se fue todo el tiempo Así que hay que agilizar eso A ver si después Lo platicamos Y resopemos Esta situación Pero bien Seguimos con Con los nuestros Y tú nos ibas a leer algo ¿Cómo lo haces? Empezamos La regla La regla Sí Y la vamos comentando Está larga Pero vamos a Ah Sobre tú la primera parte Que es la topobónica Dice Al poder que gobierna El destino De todos los seres vivientes Se le llama el águila No porque sea un águila O porque tenga algo que ver Con las águilas Sino porque a los videntes Se desaparecen Como una inconmensurable Y negrísima águila De altura infinita Empinada como se empinan las águilas A medida que el vidente Contempla esa negrura Cuatro estallidos De luz Le revelan Lo que es el águila El primero Que es como un rayo Guía al vidente A distinguir los contornos Lo que vimos hace un rato ¿De acuerdo? Bueno El águila se halla devolando La conciencia De todas las criaturas Que vivas en la tierra Un momento antes Y ahora muertas Van flotando Hasta su pico El águila Ese poder Que gobierna Los destinos De los seres vivientes Refleja igualmente Y al instante A todos los seres Por tanto No tiene sentido Que el hombre Le rece Le pida favores O tenga que Esperanza De alguna gracia La parte humana Del águila Es tan pequeña Que no influye Solo a través De las acciones Del águila El vidente Puede decir Que es lo que ella quiere El águila Aunque no se conmueve Ante las circunstancias De ningún ser viviente Ha concedido Un regalo A cada uno De estos seres A su propio modo Y por su propio derecho Cualquiera de ellos Si así lo desea Tiene el poder De conservar La llame De la conciencia El poder De desobedecer El comando Para morir Y ser consumido A cada cosa viviente Se le ha concedido El poder Si así lo desea De buscar Una apertura Hacia la libertad Y de pasar por ella Es obvio Para el vidente Que ve esa apertura Y para las criaturas Que pasan A través de ella Que el águila Ha concedido Este regalo A fin de perpetuar La conciencia Con el propósito De guiar A los seres vivientes Hacia esa apertura El águila Crió Al Nahual El Nahual Es un ser doble A quien se le ha revelado Esta regla Ya tenga forma De ser humano De animal De planta O de cualquier cosa viviente El Nahual Por virtud De su doblez Está forzado A buscar Ese pasaje oculto El Nahual Aparece En pares Masculino Y femenino Un hombre doble Y una mujer doble Se convierte En el Nahual Solo después De que la regla Les ha sido revelada A cada uno De ellos Y cada uno De ellos La ha comprendido Y la ha aceptado En su totalidad Al ojo del vidente Un hombre Nahual O una mujer Nahual Aparece como Una esfera O huevo luminoso Con cuatro compartimentos A diferencia A diferencia del ser humano Ordinario Que solo tiene dos lados Uno derecho Y otro izquierdo El Nahual Tiene el lado izquierdo Dividido En dos secciones Longitudinales Y un lado derecho Igualmente Dividido en dos El águila Creó El primer hombre Nahual Y la primera mujer Nahual Como videntes Y de inmediato Los puso en el mundo Para que vieran Les proporcionó Cuatro guerreros Acechadores Tres guerreros Y un propio A quienes ellos Tendrían que mantener En grande ser Y conducir A la libertad Los guerreros Son llamados Las cuatro direcciones Perdón Las guerreras Son llamadas Las cuatro direcciones Las cuatro esquinas De un cuadrado Los cuatro humores Los cuatro vientos Las cuatro distintas Personalidades femeninas Que existen En la raza humana La primera es El este Se le llama Orden Es optimista De corazón liviano Suave Persistente Con una brisa constante La segunda Es el norte Es llamada Fuerza Tiene muchos recursos Es brusca Directa Tenaz Como el viento Dudo La tercera Es el oeste Se le llama Sentimiento Es introspectiva Llena de remordimientos Estuta Taimada Como una ráfaga De viento frío La cuarta Es el sur Se le llama Crecimiento Nutre Es relajiente Gollanguera Tímida A la vez Animada Como el viento caliente Los tres guerreros Y el propio Representa Los cuatro tipos De actividad Y temperamento Masculinos El primer tipo Es el hombre Que conoce El erudito Un hombre Confiable Noble Sereno Enteramente Dedicado A llevar a cabo Su tarea Cualquiera que ésta sea El segundo tipo Es el hombre De acción Sumamente volátil Un gran Compañero Voluble Y lleno de humor El tercer tipo Es el organizador El socio anónimo El hombre Misterioso Desconocido Nada Puede decirse de él Porque no deja Que nada de él Se escape El propio Es el cuarto tipo Es el asistente Un hombre sombrío Y taciturno Que logra mucho Si se le dirige Adecuadamente Pero que no puede Actuar por sí mismo ¿Vale? Muy, muy Cuadrado Con el fin De hacer las cosas Más fáciles El ánimo Mostró al hombre Nahual Y a la mujer Nahual Que cada uno De estos tipos Entre los hombres Y las mujeres De la tierra Tienen rasgos Específicos En su cuerpo Luminoso El erudito Tiene una especie De hendidura Superficial Una brillante Depresión En el plexo Solar En algunos hombres Aparece como Un estanque De intensa Luminosidad A veces Tersa Y reluciente Con un espejo Que no refleja El hombre De acción Tiene unas fibras Que emanan Del área De la voluntad El número De fibras Varia de 1 a 5 Y su grosor Fluctúa Desde un cordel Hasta un macizo Tentáculo Parecida Un látigo De más De 2 metros Algunos hombres Tienen hasta 3 de estas fibras Desarrolladas Al punto De ser Tentáculos Al socio Anónimo No se le Reconoce Por ningún Rasgo Inclusivo Sino por Su habilidad De crear Muy Involuntariamente Un estallido De poder Que bloquea Con efectividad La atención De los Videntes Cuando están En presencia De este tipo De hombre Los Videntes Se descubren Inmersos En detalles Externos En vez de ver El asistente No tiene Configuración Obvia Ante el Vidente Aparece Como un Brillo Diáfano En un Cascalón De luminosidad Sin Imperfecciones En el Dominio Femenino Se reconoce Al este Por la Casi Imperceptibles Manchas En su Luminosidad Que son Como pequeñas Zonas De Decoloración El norte Tiene una radiación Que abarca Todo Exuda Un destello Rojizo Casi Como calor El oeste Tiene una Ténue Membrana Que la envuelve Que la hace Verse Más oscura Que las otras El sur Tiene un destello Intermitente Brilla Durante un momento Y desprecio Opaca Para volver A brillar El hombre Nahual Y la mujer Nahual Tienen Dos Movimientos Distintos En sus cuerpos Luminosos Sus lados Derechos Ondean Mientras los Izquierdos Giran En términos De personalidad El hombre Nahual Es un proveedor Estable Incambiable La mujer La mujer Nahual Es un ser En guerra Pero aún así Es un ser Calmado Por siempre Consciente Pero sin ningún Esforzo Cada uno De ellos Refleja Los cuatro Tipos De su sexo En cuatro Maneras De comportamiento La primera Orden Que el águila Dio al hombre Nahual Y a la mujer Nahual Fue que encontrar Por sus propios Medios Otro grupo De cuatro guerreras Las cuatro Direcciones Que siendo Ensoñadoras Fuesen Las réplicas Exactas De los acechadores Las ensoñadoras Aparecen Ante el vidente Como si tuviesen En sus Partes medias Un delantal De fibras Que asemejan Cabellos Las acechadoras Tienen un rasgo Selegante Que parece Delantal Pero en vez De fibras El delantal Consiste En incontables Pequenas Y redondas Protuberancias ¿Algún comentario? ¿Está bueno, ah? Está bueno Está bueno Porque hace pensar Demasiado ¿Qué algo veo Esta noche En frente al espejo? Protuberancias ¿Ven? ¿Qué ansias? ¿Soy propio? ¿Soy anónimo? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Las ocho guerreras Están divididas En dos bandas Que son llamadas Planetas Derecho E Izquierdo El planeta derecho Está compuesto De cuatro acechadoras El izquierdo De cuatro ensoñadoras Las guerreras De cada planeta Fueron adiestradas Por el águila En la regla De sus tareas específicas Las acechadoras Aprendieron a acechar Las soñadoras A soñar Conozco una guanda Allá de Jalisco Que lleva así A pie de letra Según Esto Y hace yo Un grupito así Como de 17 personas 18 contándola ¿Vámonos? Es interesante el señor Lleva años Con eso Las dos guerreras De cada derechón Viven juntas Son tan semejantes A Zuleika Y También Hay dos Zuleika Y la otra Correa El bar Con Z Zuleika Zoyda y Zuleika Las dos son igualitas Son muy fuertes Viven juntas Son tan semejantes Que se reflejan La una a la otra Y solo a través De la impecabilidad Pueden Encontrar Zolaas Estímulo En su reflejo Comunal La única vez En que las cuatro Señadoras O las cuatro Señadoras Se reúnen Es cuando Tienen que llevar A cabo Una tarea Eh ¿Qué es? Extrema 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 Pero solo bajo Circunstancias especiales Deben juntar Sus manos Ese contacto Las fusiona En un solo ser Y solamente Debe ser Usado En caso De necesidad Extrema O el aumento De abandonar Este mundo También este Todo el mundo Si va a esto Plata También está Haciendo su Concuentro Hay otro lugar Para enterrarse Y todo Tiene un amigo También ya tiene Hasta un lugar En el desierto Tiene una foto De aquí Y aquí nos vamos Bueno ¿Qué estás esperando? Capaz que estás juntando Todo Tiene un montón De gente Las dos guerreras De cada dirección Están unidas A cualquiera De los guerreros En la combinación Que sea necesaria De esa manera Establecen un grupo De cuatro casas En las que se puede Incorporar Cuantos más Guerreros Sean necesarios Los guerreros Y el propio También pueden formar Un grupo independiente De cuatro hombres O cada uno De ellos Puede funcionar Como ser solitario Si eso dicta La necesidad Después Al Nahual Y a su grupo Se les ordenó Encontrar A otros tres propios Estos podían ser Todos hombres O todas mujeres O un grupo mixto Pero las mujeres Tenían que ser Del sur Para asegurar Que el primer hombre Nahual Condujera a su grupo A la libertad Sin desviarse Del camino Y sin corromperse El águila Se llevó A la mujer Nahual Al otro mundo Para que Sirviera como faro Que guía El grupo Hacia la apertura Está bien Hay más ¿Hay más? Sí Pero vamos a terminar El Nahual Y sus guerreros Recibieron luego La orden de olvidar Fueron hundidos En la oscuridad Y se les dio Nuevas tareas La tarea De recordarse A sí mismos Y la tarea De recordar Al aire La orden de olvidar Fue un enorme Fue tan enorme Que todos Se separaron No pudieron Recordar Quienes eran El águila Designó Que si lograban Recordarse A sí mismos Nuevamente Podrían hallar La totalidad De sí mismos Solo entonces Tendrían la fuerza Y la tolerancia A las salas Para buscar Y enfrentar La jornada Definitiva Su última tarea Después de recobrar La totalidad De sí mismos Consistió En conseguir Un nuevo Par De cenes dobles Y de transformarlos En un nuevo Hombre Nahual Y una nueva Mujer Nahual Por virtud De revelarles Esta regla Y así como El primer Hombre Nahual Y la primera Mujer Nahual Fueron provistos De una banda Mínima Su deber Era proporcionar Al nuevo Par de Nahuales Cuatro guerreras Acechadoras Tres guerreros Y un propio Cuando el primer Nahual Y su banda Estuvieron listos Para entrar En el pasaje La primera Mujer Nahual Ya no se esperaba Para guiarlos Se les ordenó Entonces Que se llevaran Con ellos A la nueva Mujer Nahual A fin De que ella Se hubiera De faro A la siguiente Generación El nuevo El nuevo Hombre Nahual Se quedó En el mundo Para respetir El ciclo Mientras se hayan En el mundo El número mínimo Que se haya Bajo la dirección Del Nahual Es Dieciséis Ocho guerreras Cuatro guerreros Contando al Nahual Y cuatro propios En el momento De abandonar El mundo Cuando la nueva Mujer Nahual Se encuentra Con ellos El número Del Nahual Es Diecisiete Si el poder personal Permite tener Más guerreros Estos deben Añaderse En múltiplos De cuatro Esa es la misma Ahora me acordé Que cuando Carlos Saltó a la misma Dice que rebotó Diecisiete veces En el Nahual ¿Una coincidencia? Dice Esta es la regla Del Nahual Que supuestamente Cada Nahual Del minaje De Don Juan Y de Carlos Debes oírla Ahora como Se permitió Carlos Las malas En un libro Para millones De personas Ahora puede ser Que Tú dices Que Él se comunicó Alguien de la tradición Que más o menos Le reveló Algo de esto Bueno Es obvio Que él está reflejando Una tradición Mesoamericana Que organiza El mundo De cierta manera Pero son muy diferentes A que realmente Hay un equipo De personas Así Voy a hacerles Algunas preguntas ¿Ustedes quieren Realmente Que haya un ángel En algún lugar Del universo Que creó De la nada A un hombre Y una mujer Nahual Y los puso En la tierra Para Ni la biblia La biblia No hizo de la nada Yo creo que todo eso Es una metáfora Una característica Que he visto He visto muchos grupos De la cual Escucho Mucha gente Haciendo grupos Una característica Es que no dura mucho Y que cuando duran Es por sometimiento Y no por crecimiento Y otra característica Es que no ensueñen Así que se reparten Títulos Pero no trabajan Mi impresión Es que si eso Se toma de forma Literal Es solo alimento Creo que hay Varias modos De enfocar La regla Uno de ellos Es el hecho De que cuando Él publicó Ese libro Acababa de romper Carlos Por la tradición De mexica La tradición mexica Y ustedes saben Que en la tradición mexica Es muy Reticente En esta cuestión De ordenar el mundo Hacia los cuatro vientos Luego la influencia De la tradición Sobre Carlos Es obvia También saben Que la conmovisión De Anáhuatl En el universo Se organizaba De cierta manera Y esta organización Refleja Lo que los vivientes Vieron De la energía Pero no porque Literalmente La energía Se organiza Norte, Sur, Este, Oeste Porque esas son Realidades pertinentes Al planeta Tierra ¿Dónde está el norte Del universo? O el este Del universo Es decir Uno tiene que aprender A decodificar Esas metáforas De la conmovisión Para encontrar La aplicación En cada ámbito De la vida Porque son Atracciones Que podemos aplicar A una persona A una sociedad A lo que tú quieras Pero de ahí A pensar Que literalmente Solo porque nos repartimos Títulos Ya formamos una partida Anáhuatl No, Pero, Pero, ¿A qué le estamos Llamando Anáhuatl? Hay una cuestión En la que yo Diría que discrepo Con Carlos Pero la palabra Discrepancia No es la correcta Pienso más bien Que Carlos No llevó El concepto Más adelante Y es la siguiente La palabra Anáhuatl Anáhuatl ¿Cuál es el que Tiene más peso? Mi opinión El significado Tradicional Tiene más peso Porque refleja La experiencia De miles y millones De personas Durante milenios Y En la definición Habitual Anáhuatl Nahual No es un título Que se le pueda dar A nadie En particular Nahual es un estado De conciencia Que puede adquirir Cualquiera Sea humano O animal O lo que sea Mi pregunta A ti Digamos El estado De conciencia Nahual Bueno Si un perro Lo puede acceder Lo puede acceder También a animales A una planta Como acabas de decir ¿Verdad? Vamos a poner un animal Aquí Digamos un caracol ¿Los caracoles Pueden acceder Al estado de conciencia Nahual? Es como la pregunta ¿El perro Tiene Conciencia de Buda? ¿Cómo podrías poner Una frontera Al Buda O al Navaral? ¿Cómo podrías? ¿Con qué autoridad Lo vas a hacer? Esa es la primera En caso de que Los caracoles Digamos que Dejan acceso ¿Cómo serían Las partidas De los caracoles? ¿Cómo van a identificar Guerreras y guerreros Si no tienen sexo? Verían un caracol gigante Un águila A ver ¿Y con todo este macho ¿Dónde está la hembra ahí? Son hemofroditas Exacto Su percepción es distinta Paramesio ¿Cómo sería La partida de Paramesio? Guerrero, guerrera ¿De qué estamos hablando? Hay que tener cuidado Que es un libro Para masas Y describe de una manera Esquemática Ciertos modos De la energía Pero si uno Lo explica De manera caricatureta Es comerse la cáscara Y perderse la masa Las guerreras Caracolas de soñadoras Tendrían una fisura En su caparazón ¿Y los caracoles No tienen bicha ¿O qué pasa? Estamos descartando La otra cuestión De que cuando Dejas a dos peces Machos Juntos No puedes sembrar Dos serpientes De un tiempo A la gallina ¿No? De los dos Quienes a mutar A ser De sexo puesto Características Fisiológicas Internas Características Fenotípicas O incluso Genotípicas Pero que son Productos de la evolución Son transitorias Y la evolución La cambia El Nahual En cambio Es justamente Todo lo demás Lo no transitorio Lo eterno Lo permanente Que por su naturaleza Es absolutamente Cambiante Y sin embargo Se sigue siendo Eso Lo que está más allá Entonces ¿Cómo reducir El Nahual A una estructura? ¿Qué valor Tiene esa estructura Para nosotros? ¿Tú estás queriendo decir En este aspecto De la regla ¿Qué es Una mujer De que es Un hombre? ¿Puedo poner un ejemplo? Podría poner otros mil De cosas que se dicen ahí Es un accidente Nada más A ver digamos El águila Les dijo Bueno ya está constituido Ahora le voy a borrar La memoria ¿Crees que eso es literal? ¿De hecho ¿Es literal? ¿A quién le borrar La memoria aquí? A nadie le he borrado La memoria Somos nosotros Los que sabemos Que hacer por nuestra memoria La cultivamos o no No hay ningún espíritu Que no le podemos Echar la culpa A la águila De habernos borrado La memoria Si no recordamos Nuestra naturaleza No es porque No da la gana Acabamos de leer Que el águila No tiene personalidad humana Entonces como creó Ordenó Y borró la memoria Y luego lo puso en la tierra Hay una contradicción ahí Es una ambiental Nosotros leemos a Carlitos Pero lo leemos objetivamente La conmovisión La conmovisión del agua Se basa efectivamente En el tema De los cuatro vientos Hay dos elementos Importantes En esa conmovisión Pero no son Son un esquema Abstrapto Son una Definición abstracta Aplicable A cualquier Realidad Que podamos percibir Por ejemplo Aplicable A nuestra Humanidad A nuestra individualidad Si tú quieres O aplicable A un negocio Que tengamos A una casa A lo que te dé la gana Un pedazo de terreno Es decir En cualquier Instancia De la realidad Tú vas Puesto que la estás Percibiendo A través de ciertas Capacidades Perceptuales Eso que vas a percibir Va a tener La estructura De la percepción La estructura De la percepción Va a reflejar La estructura De la energía Para mí Como ser Constituido Como ser Independiente Y los anahuacas Le dieron una forma Dada ¿Cómo podíamos Aplicar La regla Que se le da A anahuasca de cuatro puntas Cuando el mismo dice Que resulta que Es una cual De tres Y ya no tiene hombres En su partida Y su grupo Es más reducido A mí se me hace Que eso es otra cosa Pero tampoco Quiero hablar de Carlos No es el ¿De qué forma Entonces podríamos Nosotros A ver Si ustedes me permiten Ya esto lo hablamos Una vez Pero quiero hacerle Un esquema Porque prefiero Trabajar sobre Sobre el que Me voy a ver Si me permites Voy a echar bien Para allá Porque voy a dividir La pizarra en dos Si A un lado Voy a poner Lo que llamaba Omeyoka O darle un nombre Le daban otros nombres También Y al otro lado Lo que llamaba Nahu y Oni O Naoli Recuerden que Oni Es con un año También se puede decir Naoli Así es como parece La flor Eh Omeyoka Es la Organización Vertical Del mundo Y Naoli La organización Horizontal Y su intersección Crea una cruz Que es la cruz Como única Que la van a ver Por todos lados Que lo mismo Puede ser así Que así Que donde tú quieras La puedes aplicar Esa cruz Que es un punto Un punto central Donde se manifiestan Las cosas El punto central Es el punto de manifestación En esta área Y en esta No se manifiesta nada La manifestación Siempre 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 Tiene que combinar Las condiciones De espacio Y de tiempo De definición Y de transformación Al rumbo De las transformaciones Que es el arriba Abajo Ellos lo dividieron En tres partes Por eso se llama Omeyoka Omeyoka Era el nombre De la punta Del triángulo En ese triángulo Bueno Colocaban Tres entidades De llamadas A ver Que se acuerda De esos tres nombres Sus nombres Empiezan con Omeyoka 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 ¿Qué más? Omeyoka Y Omeyoka Bien Vamos a no meternos En cuestiones Etimológicas De lo que significa Omeyoka Solo les quiero decir Que son tres entidades Que definen un triángulo Y ese triángulo Se pinta muchas veces Porque la característica De la división Practical del mundo Entre los anahuacas Es que es trina Tiene tres regiones Bien delimitadas La región de arriba Se llama Topan ¿Qué quiere decir? También le llaman Inluícate ¿Qué quiere decir topan? Arriba de nosotros Sobre nosotros Por encima Lo que nos excede Realmente La región de abajo ¿Te acuerdas? Mictlán Mictlán ¿Y el medio? A ver Traltipa Traltipa ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Sobre la tierra Traltipa Esto todavía no aparece De la regla Que nos leyó Es más bien Para la regla De tres puntas Pero la B4 Que nos ha leído No aparece ¿Qué quiere decir Traltipa Literalmente? A ver ¿Quién me lo decompone? Porque esto Hay que aprovechar Para repasar todo Tralt Es Traltipa ¿Qué más? ¿Y Tic? Tic no ¿Eh? No A ver Un poquito más No tanto Un poquito A ver Va de superficie ¿Tú te acuerdas? Icpac Icpac Que es encima La T solamente es un ligativo Se llama interfigo Que es como metes una letra Que no tiene significado Pero es para ligar Icpac es por arriba Es la tierra Por lo tanto No es encima de la tierra Como en español Sino la superficie de la tierra Lo que quiere decir Traltipa es la superficie Encima se diría topa Estas tres regiones Tienen Sus propias categorías De deidades O como les quieras llamar De energías De lo que tú quieras Sus propias categorías Si ves acá abajo Está el triángulo Formado por Mi tratecutre Mi tecacicla Mi tecacicla A su vez crea un eje Que es finalmente Si va de arriba para abajo Está el catricoca Si va de abajo para arriba Es que esa cosa Involutivo Evolutivo Etc Ustedes se dan cuenta Que esto no es una definición No es una definición literal De un grupo humano Es algo abstracto Aplicable En cualquier cosa Modernamente A esto se le llama Modernamente no Es un concepto muy antiguo Se le llama En las tradiciones La escala de las ánimas ¿Oyeron hablar de eso? La escala de las ánimas O el árbol O el sendero de ir y venir Le llaman el Amazonas O el árbol En la Biblia le llaman La escalera de Jacob Creo que se llama así La escala de las ánimas Le llaman en las tradiciones Y por otro lado Tenemos el Nagu y Ali Que es Esto es Nagu y Ali El cosmograma O el corte Vertical del copos Es triangular ¿Ves? Es triangular Y tiene tres regiones Y las regiones Se orientan De manera lineal Pero el cosmograma O corte Horizontal del cosmos Es radial Es decir Se organiza así Con un punto y radios Y estos radios Están dirigidos Hacia los cuatro vientos Se llaman los cuatro vientos Y ellos colocaban El este arriba Abajo el oeste Acá El norte Acá El sur Y como saben Lo dividían con un símbolo Que se llama En este momento Le están llamando Los antropólogos El Chonequil Chonequil Y le llaman ese símbolo Aunque activamente No se llamaba así Pero ahora se llama Chonequil Pues bien Estos son los cuatro vientos Ah si el sur Gracias Los cuatro vientos ¿Se acuerdan De los nombres Nahuas de los cuatro vientos? ¿Sabe qué es? Que la conmovisión Mesoamericana Es muchísimo más rica Que lo que ha leído Julio Guerra Es Está más llena de símbolos Que podemos aplicarlas Muchas cosas Lo mismo una partida De chamanes Que se quiere organizar Pero ¿Qué es? Quieres hacer una empresa Organizada así Tiene también Esa estructura en el fondo El este se llama A ver Tlauistlampa 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 ¿Qué quiere decir? El lugar de la luz Lugar Literalmente Lugar luminoso Lugar luminoso Lugar luminoso Sí El oeste Tlauistlampa Sí Sí ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Lugar luminoso Femenino Femenino Sí Ahí hay un calificativo Femenino No propiamente Las mujeres Pero va Tiene que ver con las mujeres Como ver El norte Mi Tlauistlampa Y el sur Luis Tlauistlampa El lugar de los muertos Traduciríamos al español Recuerden que La raíz Mi En agua No solo significa muerte ¿Qué más significa? ¿Quién me pone un ejemplo De su uso de la palabra Para Sueño ¿Cómo se dice sueño? Temiki Temiki es dormir Sueño temiki 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 es recordar Es decir Esa raíz Mi Se usa en muchas otras circunstancias En que implica un cambio de estado En que implica Digamos Baja atención O un cambio de atención Luego No es el concepto Moderno Occidental De morir Que es un Descontinuarse Y ya no No va por ahí Si no es Estar en otro tipo de atención Y Wistlampa ¿Qué significa Wist? Espinas Espinas ¿Y por qué Wistlampa? Lugar de las espinas Dirección de las espinas ¿Por qué? También Su regente es Su regente al final Fue Wistlaposteli 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 ¿Qué quiere decir El decifolismo mesoamericano? La espina ¿Qué quiere decir? Rayo Esto que ven acá Son Wistlaposteli Esto es Wistlaposteli La espina Pero son los rayos del sol Son espinas Sus regentes Sus regentes Nos dicen mucho ¿Quién es el regente De Trawis 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 Que sacó Son todos A ver uno más específico Un nombre Trawis Trawis Lo dice el nombre Trawis Calpan Puede añadir Tecutli Puede añadirlo O no añadirlo Su nombre es Trawis Calpan ¿Qué quiere decir? El señor del lugar Calpan Es como En la casa En la casa En la casa Y Trawis Ya que veamos que es Es un adjetivo Luminoso Bien El cargador Es igual Cargador Es la deidad Si tú quieres Piénselo bien Piénselo bien Si 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 que perdieron ¿cómo se llama ese cargador? sigua sigua teteo mujeres diosadas o de edades femeninas o espíritu femenino si quieren o el lado femenino de la energía es un hombre específico al mar de que obvio también es para mi clampa su cargador está muy claro la pareja mi teca sigua o mi tratecutre la pareja así que vamos a ponerle y para el sur quien carga a ver los mechicas le adjudicaron el sur ¿a quien? a partir de 1325 los mechicas ¿por qué le adjudicaron Wicill o Boste? cuando tu sabes que antes no era Wicill o Boste porque ni siquiera era de Inglaterra entonces quien estaba ahí el sistema es muy anterior también está Tlaloc como aspecto masculino de ¿qué vínculo hay entre Tlaloc y Wicill o Boste? ¿cuál es el vínculo? Chachutlicue es un apodo de es un apodo la preciosa ¿quién? si todos ellos son todos ellos tienen contrapartes todos ellos pero específicamente hacia el sur están bueno ahí lo dice Carlos del sur viene el sur nutre ¿quién es la nutrición? la madre por excelencia Coatlicue cuando dice Coatlicue está hablando de Chachutlicue Eguatlicue este es decir Nalicue todas las deidades de la tierra ¿sí? también tiene su apodo ¿cuál es el árabe de Guadalupe? Seolintzin ¿cuál es el árabe de Guadalupe? y su nombre ¿cuál es el árabe de Guadalupe? ¿cuál es el árabe de Guadalupe? ¿seolintzin? seolintzin ella es un óling es la regenta de la tercera de ólingu seolintzin le llamaban generalmente Coatlicue ya es para el templo era este como ustedes están viendo esta región es femenina y esta región es masculina ¿bien? en esta región tenemos a Coatlicue y a Coatlicue y a Vintlantecutli como regentes básicos aunque todos por supuesto tienen su modalidad pero básicamente en esta región entonces tenemos a Coatlicue y a Ciguateteo ¿bien? pero también están viendo la otra división que ya les mencioné esta región es pasiva y esta región es activo ¿bien? Coatlicue es activo porque es la que nutre y es la que pare y en este es activo porque es donde viene la luz mientras que el norte que es el la entrada de Vintlán y el Vintlán propiamente es el grado oeste esos son pasivos luego la energía digamos que esté en la tierra la energía se mueve por arriba de este oeste y por abajo de oeste a este ¿bien? por arriba de sur a norte por abajo de norte a sur porque todo y abajo hace un bucle porque no son dos energías es la misma energía esto que tenemos en cuenta lo mismo para el análisis por ejemplo de una obra gráfica de un mural o algo así o incluso de una pieza en una sola pieza ya tú estás viendo la parte de arriba el medio el abajo los cuatro partes eso se ve generalmente en las piezas pero también para el análisis de la filosofía o de la psicología o cualquier cosa que venga de Mesoamérica esto nos da una regla básica si ustedes quieren hay una serie de atributos secundarios como por ejemplo el este está relacionado ¿con qué elemento? el viento con el fuego y por lo tanto con el color rojo y por lo tanto con el horario del amanecer ese es el este el oeste con el agua y eso forma un concepto que se llama atlachinoli agua quemada siempre atlachinoli quiere decir oposición diametral en general no es solo el agua y el fuego por lo tanto esa agua ¿qué color? negro es para abajo no es por igual acuérdense que literalmente está hacia abajo el mapa lo colocaba con el este albino así que es negro y es el horario del atardecer el norte ¿qué elemento? aire se representa así color blanco ¿bien? ¿qué color? blanco el color del aire color mediador ¿y qué horario? las oposiciones son de a 6 horas no de a 3 horas obviamente son cuadrantes los horarios simbólicos son cuatro ¿cuáles son? medio día amanecer aterrecer medio día o medianoche ¿qué le toca a la mitad de Kutli? la medianoche que se pinta así y hacia el sur ¿qué elemento? tierra ¿qué color? amarillo es el color de la deidad de la tierra aunque específicamente Wixiropost tiene el azul así que ojo con eso porque también pueden pintarte lo de azul generalmente el amarillo con algo azul que es lo que nos llama la atención ¿y qué horario? medio día el medio día que se pinta así ese sueldo ¿bien? nosotros tenemos aquí el tenemos eso básicamente vamos a vamos a pintarlo de otro modo ¿algún comentario? ¿atengo? bien mira vamos a pintarlo como está allí las cuatro aspas del poling ¿no? tenemos hacia acá hacia el sur hacia el sur un cargador ¿cuál es el cargador de los cuatro? vamos a usar los cuatro de la época mexica hacia el sur ah hacia el sur los conejos conejos dos tuidos es su signo digamos su año los años de conejos son del sur hacia el oye pero es que le puse la cruz mal por eso nos vamos a complicar aquí a ver luego ¿qué tal? hacia el sur tenemos a Toschi a conejos hacia el este a la caña a Catl que es el siguiente caña hacia el norte Teipatl que es el siguiente y luego Cali al oeste Pedernal y Casa bien esos son los cuatro cargadores vigentes en la época mexica pero cualquier paquete de cargadores que uses va a tener la misma estructura porque es una cruz y siempre se van a poner vamos a verlo aquí permíteme un momentito vamos a verlo acá señalando tú mismo tú mismo tú es mejor que yo señalarnos ahí lo este viste que es con el Toastly Toastly caña es el cuadrante está a 5 está a 5 así es el cuadrante Toastly caña para allá el cuadrante es decir traza una línea recta es eso otra línea recta para arriba te va a dar Teipatl y para acá casa y otra para abajo es decir hace el cuadrado entonces se llama cruces de cargadores como ustedes muy bien saben los si tú tomas cuatro años llamado casa ¿qué más? conejo caña y pedernal siempre rota en ese orden nunca para atrás si tienes un año pedernal sí han bajado a la cripta de la catedral están enterrados arzobispos y obispos gente importante y está radial tiene un círculo central y todas las criptas están así como un círculo ese círculo central trae los cuatro signos mexicas casa conejo caña y pedernal plasmados en bronce en bronce si claro ahí estamos mil veces ya no se puede entrar pero yo entro yo entro y de ahí sale la pesa esa la plomada gigante que llega hasta la cúpula hay la plomada en la catedral y está exactamente en ese circo de arzobispos enterrados arriba del templo de una parte del templo que sacó pero dentro de la iglesia está los cuatro cargadores la iglesia católica recogió mucho psicodismo y ya lo tenía ahora en el caso específico de los cargadores ustedes saben que si un año se llama casa el siguiente se va a llamar con él el otro caña después va a venir un téspato y después va a venir otra vez casa nunca es al revés si un año se llama casa el siguiente no se va a llamar téspato nunca es al revés aprovecho para hacerles una llamada una observación o sea que si tenemos un año de casa aquí ¿cuál es su horario? a tardecer a tardecer después tenemos un año de conejo ¿cuál es su horario? mediodía en los años del este ¿cuál es el horario? el amanecer y en los años del norte la medianoche observen la disposición del atardecer al mediodía al amanecer y a la medianoche ¿ok? ¿cómo se comportan los horarios? ¿qué tiempo hay que ¿qué tiempo hay entre uno y otro? 12 horas no entre el atardecer y el atardecer y el mediodía no hay 12 horas hay 6 horas pero se las quitas o se las sumas se las quitas y entre el mediodía y el amanecer otras 6 horas ¿se las quitas o se las sumas? se las quitas y para la medianoche también le quitas y para el amanecer también le quitas en otra palabra olvídese de ese mito que anda por ahí de que estos horarios servían para ajustar el cariño si tú aplicas esto si aplicas este simbolismo no le vas a sumar un día cada cuatro años le vas a restar estás restando 6 horas de año por año en cuatro años le restas un diente así que no se dejen aturdir por explicaciones ligeras que parecen de pronto no vamos a ver realmente de que se trata simplemente no funciona eso no lo hacían así luego ¿por qué les digo esto? porque si alguien le habla del simbolismo anahuaca y viola una parte sabes que van a violar todo lo demás si tú truecas una parte del simbolismo truecas lo demás porque es un mecanismo es una cosa completamente coordinada no podemos decir ah no y estos lo están diciendo los grupos mexicas ¿saben qué? ahora en Mixtla no está para el norte ahora está para el sur así lo están diciendo ¿por qué en Mixtla no está para el sur? porque si sigue estando para el norte como era antes entonces no podemos montar el año ¿ves? así no se va así no se puede hacer se está diciendo ahora los grupos mexicas que el norte es el medio día y el sur es la media noche y ustedes saben que eso viola cualquier convención simbólica no solo mesoamericana sino en general universal cuando aplicamos este tipo de análisis a la regla del nahual según la describe Carlos Cartanera surgen cosas muy interesantes de las que no me quiero meter ahora no me quiero meter solo les quiero decir que Carlos recoge un estado popular de simbolismo cosmogónico una descripción popular no un análisis profundo de ese simbolismo y por eso en ese mismo libro 20 páginas más adelante el propio Carlos le pregunta ¿cómo es posible que tú me has dado este esquema y de pronto me estás diciendo que las pruebas del norte que son así ahora resulta que son al revés son lo contrario pero no me quiero meter en ese tema solo decirles que hay modos de verificar la información cuando las informaciones tienen que ver con esquemas y demás hay modos de verificarlos por ejemplo si alguien se inventa algo en calendario y tú no sabes el calendario puedes aceptarlo pero si ya sabes cómo es el mecanismo lo explica y ves que te desarticula todo lo demás no puede ser ahora bien si unimos este cosmograma radial horizontal con el cosmograma lineal vertical ¿qué pasa? ¿dónde se une eso? eso crea la casa cósmica la pirámide la figura más exacta para representar esa idea es el plano de la pirámide que va hacia los cuatro vientos y la alzada de la pirámide que tiene el corte de triángulo y va hacia arriba y bueno hacia arriba y hacia abajo la pirámide tiene un desarrollo hacia abajo ahora en el centro mismo de las condiciones aquí en el centro por ejemplo ven representada en esa piedra lo hacen muy bien en esa piedra ven una cara la cara quiere decir conciencia está diciendo que la característica del centro es la conciencia y por lo tanto la conciencia se ubica en el centro no en los extremos no en los vientos no se trata de que por este rumbo yo me voy a hacer más consciente no mi conciencia siempre va a estar ubicada en el centro la percepción se entiende de manera radial por el universo si yo me meto en un callejón si es posible que desarrolle tremendo caparazón o uña o diente o algo así pero eso no va muy lejos bien en el centro esto es un modo de aplicar ese centro va a tener las características del movimiento y por eso ven que en el centro ¿qué signo se pone? ¿cómo se llama ese signo? la X se llama Oli que quiere decir movimiento a diferencia de los cristianos que pone en el centro del universo un dios inmóvil los anahuacas ponían el signo de movimiento ¿qué quieren decir con eso? que todo cambia que todo cambia podríamos decir incluso un poco o rey que lo único que no cambia es el cambio es una lengua pero la verdad es que hasta eso cambia todo cambia sin embargo ese movimiento tiene rostro tiene conciencia pero ese rostro está formado fíjense por tres entidades diferentes cuando estudias iconografía te das cuenta que hay tres entidades oye ¿para dónde se fue el Julio de Ana? ah bien a ver ¿quién me habla de esas tres entidades? ¿quiénes son? a primera vista se empieza a ver bueno reconozco al texpa que lo tienen la lengua sí el texpa es un elemento es un elemento de qué entidad es el glifo de qué entidad si pertenece a digamos como cargadores del norte pero que es el glifo la lengua la lengua como federal es el glifo de qué entidad no recuerden en el museo hay una pieza enorme que su característica es la característica el glifo lo que le da característica a cierta deidad es la lengua afuera en forma de pedernal esa deidad se llama plantecutri así que tenemos aquí abajo plantecutri con su lengua de pedernal ¿qué otra deidad ven ahí? el sol y eso lo vemos por las mechas que tiene ¿ok? ese es el sol sin duda ninguna pero también se sabe que es el sol por la nariguera que está muy destruida pero en las originales todavía se logra ver que tenía una nariguera de piedra transparente entonces eso es el atributo del sol y hay otra entidad divina que se ve en los ojos aunque en esa reproducción no se ve perfectamente porque el el que hizo la reproducción no lo sabía y al reconstruir los ojos le suavizó el borde pero la piedra cuando ustedes la ven ven que tiene un corte y dentro están los ojos ¿eso es el atributo de qué? claro chipe tote aquí tenemos entonces a chipe tote que es la máscara de piel y atrás los ojos y luego también la boca la boca digamos está recortada y detrás está la boca tiene dos rostros eso es la marca de chipe 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 tote que significa eso vamos a sacarlo de ahí vamos a tratar de entenderlo ¿qué significa? el sol, la tierra y chipe en el medio ¿qué quiere decir chipe? es la representación la personificación divina ¿de qué? de un poder natural chipe quiere decir renovar o cambiar de piel se aplica a las serpientes a pelar un maíz o lo que tú quieras cambiar de piel ¿qué es chipe? personificación del poder de la transformación lo que se transforma es otra forma de lo único la tierra es la base y el sol es lo que está arriba así que en una primera lectura en esa piedra encontramos una referencia astronómica concreta tenemos acá la tierra tenemos al sol en vertical sobre ella y eso conforma el chipe tote o el momento de la renovación o de la transformación ¿qué día astronómico es ese? ese es un día astronómico preciso ¿hoy? paso cien paso cien ¿por qué? porque cuando no hay sombra ¿y qué pasaba en ese día? cambia de nombre ¿qué cosa? el año cambia de nombre aquí eres un nuevo ronso ese tonal le da nombre al año en otras palabras es el día de la transformación de los años ven una aplicación astronómico calendaria tan sencilla en que se puede usar este sistema claro si lo ves así entonces te das cuenta que esa fecha que hay en medio de su frente ¿cuál? fíjense ¿pueden leer las fechas? a ver ¿qué fecha hay ahí? por ejemplo hasta arriba ¿qué fecha hay? hay una caña ¿eh? 13 cañas y la grande del medio ¿cuál es? vamos a poner así 13 cañas ¿y la otra? bueno la más grande la que más se ve es decir cada vez que vean una fecha de año eso lo sabe porque tiene un recuadro ahí arriba busca una fecha de día para ver 10 años ¿qué pasa si tú tienes la ecuación la composición 13 cañas con Nahui Oli ¿qué día es? ¿cuándo cae eso? ¿cómo es la cosa? ¿cómo leer eso? un año el paso cenital que hay en el Nahui Oli a ver si el año se llamó así quiere decir porque ese fue el paso cenital ¿verdad? ese paso cenital fue la latitud que divide a la Tierra en 20 partes ahí lo tenemos son 20 partes luego medido con nuestros grados serían 18 grados si aquí marcamos el ecuador con punto de partida la latitud de 18 grados eso nos va a dar una fecha de actuales es algo muy concreto nos va a dar el 13 de mayo ¿bien? pero ya saben que tiene un ciclo no está esa latitud está a 19 grados está un poco encima ¿a cuántos días están los ciclos de esa latitud? ¿a cuántos días son? a cuatro días por lo tanto nos va a dar 17 de mayo ahora ¿qué pasa si contamos cuatro días a partir del 13 cañas? ¿hacemos la prueba? a ver aquí tenemos cañas fíjate este debe ser caña diríjeme tú esa es caña bien 13 cañas ¿verdad? 1 leto 1 ocelote 2 águila 3 coca cuaúl 4 óleo por lo tanto el día naú y óleo ¿cuándo caen? el día vamos a instalar el sol específicamente en la ciudad donde se ve para qué se hizo ese volumen esto es lo que es uno esto es un ejemplo si quieres puedes entrar Julio Diana Julio Diana si quieres puedes entrar oye si vamos a despedirnos ya esto es un ejemplo de la aplicación de la comodidad mesoamericana para cosas muy concretas si se va a ver lo grande se vale también lo pequeño ¿ves? solo es asunto de leerlo bien esto nos da una herramienta para evaluar la difusión popular de la comodidad ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿qué cosa es el grupo Nahual? en mí no se trata de un grupo externo obviamente no se trata de que yo tengo que reunir determinadas personas para lograr mi realización o la de esas personas y menos se trata de que la realización dependa del grupo de personas porque eso se llama borregado yo no voy a ver por los ojos de otro yo no voy a soñar por la cabeza de otro ni voy a llegar al Nahual a través de otro por lo tanto el grupo Nahual empieza por mí ¿qué es eso en mí? ¿qué es eso en cada uno de nosotros? vamos a aplicar ya les mencioné que el sur es la tierra por lo tanto el cuerpo físico el norte es el aire y por lo tanto las funciones mentales el oeste el agua ¿qué funciones? emocionales y el norte desde el río del este la energía lo que llamamos energía vital por darle un hombre yo le llamo mantelillo que significa algo un poco diferente pues bien si sabemos que tenemos una base cuadrangular hacia los cuadros rumbo ahí ya tenemos la partida Nahual prácticamente armada ¿qué paso es el que tenemos que dar? ¿qué es lo otro que hay que saber? ya tenemos la base ¿qué es lo que falta ahora? desarrollar desplegar esa base es decir ya tenemos la tierra tenemos la semilla ahora esa semilla tiene que echar una raíz hacia abajo para que pueda desplegar hacia arriba aplicando el principio de que mientras más profundo más alto así que mientras más alto quieran ir más hacia abajo recuerden la entrada del mixtran es el norte es la mente pero el mixtran propiamente está hacia el oeste está en el rumbo de las emociones esto es un móvil usarla con favorito ¿verdad? y el despliegue o el potencial está hacia el este y el sur es la zona del crecimiento por eso como bien le dijo Don Juan y eso es el señal mucha más se orienta ¿en qué dirección? sudeste si quiere energía se orienta al sudeste eso viene de la frase ahora este crecimiento para arriba y para abajo también tiene una forma eso se llama el omeyocan y quedó perfectamente descrito en las fuentes anahuacas la pirámide de abajo tiene una estructura ¿se acuerdan cuál es? esa pirámide de abajo ¿cómo se llama? también le llaman Chignahuapa o los nueve ríos que quiere decir las nueve profundidades los nueve niveles de profundidad ¿cuál es su estructura? es una pirámide no es que sea el nueve en rumbo por ahí para abajo ni trece por ahí para arriba no es eso es una estructura la pirámide de abajo tiene nueve niveles y cinco bueno tiene nueve escalones y cinco niveles de profundidad todavía queda ese conocimiento en el dicho popular del quinto infierno como lo más profundo quinto infierno y este dicho de hecho no es prehispánico es Europa porque también funciona en Europa allá también si ustedes leen a Dante van a ver que el infierno tenía nueve esferas y el cielo tiene ¿cuánto? trece esferas y estas tres esferas que son la pirámide celeste me danse el siete estos son los números de la convivición y por supuesto tú tienes determinadas etapas que significan cosas que no vamos a ver ahora solo les quiero decir que si esta es la semilla este es el área de la raíz o la zona del desarrollo interno digamos en una persona significa el momento de su concepción hasta su nacimiento que pasa pasan un montón de cosas pasan tantas cosas que de eso depende todo lo que hayas después lo que viene después es casi como un rezago de lo que pasa ahí y por acá este es el área de las raíces por lo tanto de los potenciales de desarrollo y esta área ¿qué es? aquí ya lancemos aquí nace la plantita hacia arriba ¿qué es? el área del desarrollo de la organización de la expresión de esos potenciales esto es una forma de tantas de aplicar la convivición a la vuelta por eso a mí me parece que al estudiar a Carlos Castaneda hay que comprender que hay una convivición más amplia con muchas más cosas más profundas y para mí más prácticas la cuestión de las partidas de Nahual yo también estuve en eso las partidas de Nahual sea tratando de hacerlas o perteneciendo a y fue pérdida de tiempo en absoluto empecé a soñar después que me cuidé de toda esa tontería que era gratificación del equipo y entonces empecé a encontrar estas estructuras en mí y ya después pero mucho después y a través del sueño del ensueño entonces empezamos a tratar con personas que están en el camino y demás pero que el ensueño un principio de la práctica en Nahualista del tema de las partidas es que todo eso se aplica en el ensueño hacerlo para una vil caricatura es como una postura de tensión oye lo que está haciendo afuera es gimnasia tú quieres aplicar la tensión como dijo Carlos que es dice que la sacó del ensueño regresa del ensueño ahí vas a ver de qué se trata y eso a mi juicio es el consejo que les doy tener cuidado con la regla porque si no lo traducen a través de la práctica individual interna se va a quedar en un hacer social otro nombre o de la energía los dos mil nombres de lo que llamaron los españoles dioses los dos mil nombres que había eran personificaciones de atributos o características específicas de la energía pero también hay que tener en cuenta que muchísimos de ellos probablemente la mayoría que fueron personas en la tierra que le dieron nombre que sirvieron de modelo a la personificación así que que sacó existió como persona y después de eso se crea el concepto de que sacó que ejemplifica una característica de las fuerzas cómicas una ley un estado de conciencia sí y así lo demás incluyendo fue una persona primera de hecho hay un cronista que lo dice todos los dioses de esta gente fueron personas en su tiempo porque ellos se sentían mal no les gustaba si se hablaba de dios sin partir del ser humano era una visión si quieren antropocéntrica del mundo por la diferencia de que ese antropos no era humano en el sentido moderno no era la forma humana sino era placa en el sentido antiguo o potencial devolución ¿qué va a ser? ya queda poco tiempo pensando Jesús no tenía una partida con los dos cada uno representa cada uno de ellos una energía de los supuestos aportes y tenía su hermano gemelo si Santiago ¿sabes eso? era el gemelo de ellos ¿no? sí algunos dicen que la gemela que fingía ser macho ¿sí? en San Matate en Cúbuno donde hubo toda la zona que era Coapanoaya el río Lerma no se llama Lerma se llama río Chiknahuapan o río Chiknahuapan este es el verdadero río Chiknahuapan o Chiknahuapan Chiknahuapan o Chiknahuapan sí tenían los tres nombres en el lapso de Lerma a la hacienda de Atenco donde puso Hernán Cortés su primera estancia había siete puentes de madera que representaban los los siete rumbos y efectivamente existían nueve regiones sotomíes que son los niveles de los que hablas y cuando hace tres años que fuimos a participar en el concurso de ofrendas el día de muertos en el jefe estatal en Toluca me sorprendió porque llegamos con uno de los abuelos e hicieron el tapete un tapete con puras semillas y colores específicos de semillas entonces lo que ves es una cara de un Pac-Man del videojuego este del Pac-Man cuando lo ve te impactas porque la representación lo que ves alrededor son los destellos de luz de los que habla Carlos Castañeda y les preguntas qué es lo que representa y te impacta porque te hablan de los nueve niveles del inframundo pero te dicen que es por el río Chignahuapan claro asocian con eso porque toda la zona desde Santa Fe hasta Toluca se vuelve cuando llegan nuestros señores a Xayacat con Chimanteputli en 1300 1500 400 90 y pico 97 que llega a fundar allá lo que es el Capulco Autenco donde está su casa de ustedes de ahí para acá se funda se finca ya toda lo que es la nueva era mexica se marca más de influencia azteca como se decía o se dice científicamente pero no hay que olvidar que todo eso ya tenía este San Matateco era la cementera desde donde alimentaban la casa de recaudación de impuestos del imperio Tenochka entonces de ahí se hablaba recaudación de impuestos sí era la cementera ¿cómo se llama el lugar ahorita? ahorita San Matateco Mateo era recaudador de impuestos sí por eso le pusieron San Mateo cambiaron ahora tiene su saber su sentido profundo exacto entonces de ahí que en San Matateco se hablaban muchas lenguas no sé cuántas lenguas pero de hecho la lengua a base San Matateco era Matlacinco que es una variante del Otomí pero de hecho la lengua madre es el Otomí y después ya se hablaba antes de la llegada de los Tenochkas ya se hablaba el Náhuatl y muchas otras lenguas oye pero ya que mencionas eso déjame aprovechar para hacer una observación fíjate la lengua básica allí era el Otomí hasta que llegaron los Mexicas que fue que empezó la influencia allá en Náhuatl pero la lengua básica era el Otomí y sin embargo el simbolismo los mismos números la misma disposición en otras palabras el sistema como único no era Mexica no era Anáhuatl no era Maya no era de ningún era Anahuaca es una herencia la huelga pero toda la cuenta de incluso los niveles son Otomí versión Otomí con nombre Otomí versión Maya con nombre Oye pero la comoría era una sola la causa de esto es que es un mecanismo tan articulado tan armónico si le cambia un pedacito cambia todo lo demás afecta todo lo demás es como el calendario pero aplicado ya a tiempo cósmico entonces recuerda la semana que viene el taller de esa cosa que dijiste de antrología tontega si quieres oye entonces insisto en esto porque van a encontrar por ahí a académicos y demás que les dicen que no que la comoría estaba desperdigada que tú no entiendas la fuente no significa que las fuentes no se entendieran así mismo las fuentes son muy claras ha sido una discreción respecto a lo que plantea Carlos sin embargo las reglas en la cual yo empecé a leer a Castaneda por ese libro cuando acababa de publicarlo y me impactó muchísimo por su audacia y por su gracia también y porque me dije todo esto es una reverenda mentira o debe tener algo de verdad una de dos después de estudiar más profundo a Mesoamérica vi que sí había influencia de la comodonía de la comodición en Carlos pero mi impresión es que le falta muchísimo por ejemplo no veo ahí ninguna referencia en corte vertical todos los cuatro rumbos ya después en otro libro se mete a hablar de corte vertical pero de una manera más escueta cuando habló de la organización piramidal ¿te acuerdas? así digo no la verdad es que la verdadera regla es una organización piramidal no solo tiene una base cuadricular sino un desarrollo triangular sin embargo mi insistencia es no quedarse demasiado enganchado en los detallitos y no tratar de encontrar por ahí una mujer en Nahual y una mujer rápidamente para hacer una partida no no va por ahí primero póntese ya póntese a echar y vas a encontrar a tu Nahual y a tu Donaga dentro de ti tarea para esta noche intente Don Juan le puso esta tarea imagina que estás barriendo el suelo delante de ti con una escoba que sale de tu ombligo ¿bien? una escoba implícita y va a traer el suelo trata de sentir tú sabes de qué estoy hablando sentir sin las sensaciones habituales eso está ahí y eso sale en sueño el sueño no lo va a ver con una escoba eso es un recurso muy burro el sueño lo va a ver con unos tentáculos blanquecinos color luna así luminosos pero mates que se mueven y hacen cosas y vamos a empezar a descubrir nuestra anatomía energética el hecho de que de que estemos en el sueño no significa que es fantasía ahí sigue operando la energía y opera con tremenda claridad vamos a descubrir cuál es nuestra anatomía energética y no solo nuestra es de toda vida todavía tiene esa forma aquí y en cualquier planeta porque cuando entramos en el sueño resulta que ya no se trata del espacio cómplico con estrellas y planetas desperdigados no es otro espacio muy diferente donde todo se conecta y donde los seres se encuentran iba a decir algo sí eso precisamente que cuando estás en la práctica del sueño hay cosas que incluso otras personas que ves cosas que se te presentan y yo quiero confirmar contigo que son partes de lo mismo ahí el uno es una palabra muy equívoca o uno es parte de todo o algo así pero todo uno sigue siendo palabras equívoca ahí es lo que es hay lo que hay y hay percepción lo que te puedo decir es que la partida es un hecho y uno la descubre a través del sueño todos los que empezamos a soñar todos los que tratamos de trabajar con esto ya pertenecemos a partidas partidas ya hechas y es asunto descubrir esas interacciones esas interacciones no son humanas pero no quiere decir que no existan son interacciones después de que encuentras con personas que jamás has visto pero tienen las realidades o entidades de las que sean y ahí empieza a haber cosas muy interesantes puede ser muy interesante o puede ser raro de ahí viene la otra parte cuando dices yo soy quien soy yo soy lo que soy mira cuando ya te metes en esos niveles de ya la forma humana es lo de menos puedes incluso atraerla por completo o puedes conozco una persona que soñaba tú sabes quién es soñaba ser una libélula y se metió profundamente en ese sueño porque su trabajo es biólogo usó esa herramienta para estudiar para estudiar es decir cómo ve una libélula que ve 360 grados en rebónto imagínense un biólogo bueno se puso el suñar y lo logró logró ver así en la cuestión se inscribió las niñas que ya ven así estás diciendo eso esto está tremendo quizás un día debemos explicarlo un poco porque porque es que es muy difícil por la lengua salirse de esta idea de las cosas que tenemos a mano de las cosas cotidianas a un tipo de percepción que llevan cotidiana por ejemplo soy yo o no soy yo es todo es algo es nada o de qué se trata palabras simplemente ya no funcionan ahí el soñador el guerrero desarrolla en la medida en que deja de usarlas o en que aprende a usarlas a someterlas y ya no se deja doblegar por ellas si tratas de darle lógica a la existencia no se la vayan no es una cuestión de lógica es una cuestión de poder es el camino de todos con eso nos quedan los jóvenes por allá alguien dijo que la regla era para los nahuales de cuatro compartimentos pero hay una regla del nahual de tres puntas es un libro ¿lo conocen? la regla del nahual de tres puntas búsquenos le va a gustar mucho bueno y cerramos carritos nos dan este libro un conjuro a lo que le gusta de su conjuro ya me di al poder que a mi destino rige no me agarro ya de nada para no tener nada que defender no tengo pensamientos para así poder ver no tengo a nada para así poder acordarme de mí sedero y defendido de dejar el águila pasar a la libertad con eso nos vemos la siguiente con eso y